Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María Aquí con todos los compañeros, estamos con un ánimo a full y dale, ¿no? Se llevan los tres puntos a nuestra gran hinchada que tenemos el día de hoy. Vienen de empatar un partido duro, ahora van a jugar un partido ante Mediatek. ¿Qué opinas de rival? Es un rival fuerte, por algo es el campeón del año pasado y viene con todo, ¿no? Pero estamos concentrados nosotros, junto con el equipo, aquí el profe, con la compañía de todos los dirigentes. Y hay que darle, es un rival duro, pero tenemos que tratar de ganar los tres puntos. En cuanto al estado de la cancha, sabemos que ha llovido esos días, últimos días que vino Cayaco, ahora el estado de la cancha tampoco no ayuda mucho, ¿no? Para jugar. No, no ayuda mucho, estamos en época de invierno, el campo está pésimo, pero hay que darle, el fútbol es así, es época de invierno, hay que darle. ¿Alguna opinión de tu hinchada, del equipo de Lolo? De apoyarnos siempre y estar juntos con el equipo, pase lo que pase, ¿no? Bien amigos, te hacen las palabras del jugador, capitán del equipo de Lolo, del equipo de Ocayaco, más que todo un equipo que es importante acá en el torneo de Coba Perú 2015. Que el día de hoy van a jugar ante el equipo de Mediatek, último campeón de la Coba Perú, aquí en Ocayaco. Bien amigos, seguimos nada menos viendo lo que son los partidos de Coba Perú en Ocayaco, ya tenemos acá al equipo campeón, al equipo de Mediatek, que hoy juega un partido difícil ante el equipo de Lolo por segunda fecha de la Copa Perú en Ocayaco. Estamos en este municipio de Ocayaco con los delegados y el jugador, capitán del elenco azul. Así es, muy buenas tardes, este, ¿no? A la persona que nos está entrevistando nos dan ese agrado de recibirnos acá, ¿no? Con una entrevista y decirles que venimos con ese mismo ahínco de siempre, ¿no? De querer salir, como dice, primeros en esta etapa Copa Perú a Ocayaco y darles la bienvenida, ¿no? Que siempre nos acompañen y que siempre estén aquí, ¿no? Incentivándonos acá en el deporte, pues como dices. Claro, usted está en el último campeón, un equipo que tiene mucha hinchada en el acá en Ocayaco. Sobre todo, el día de hoy es un partido difícil ante el Lolo. Es un partido muy difícil porque el Lolo ahorita está queriendo sacarse el clavo del año pasado, que no llegó ni a la liguía, creo. Y, bueno, este año ya quiere, como dice, reaparecer, como dice, ¿no? Como dueño de casa, que son, pues, ¿no? Nosotros somos, como dice, de la zona rural y venimos siempre, como siempre, ¿no? A demostrar que en la zona rural hay deporte y que podemos ser muchos, marcar la diferencia. Claro, justamente acá en el acostado mío está el jugador del equipo azul, el jugador del capitán del equipo de Mariategui, último campeón. ¿Y qué opinas de rival, Lolo? Sí, es un equipo muy fuerte y que, o sea, hay mucho refuerzo y nosotros tenemos que dar el 100% para salir adelante y para seguir siendo campeón este año. ¿Ustedes qué le dirán su hinchada de su equipo? No, la hinchada viene a alentar, ¿no? Saben cómo somos nosotros, cómo jugamos, hacemos lo suyo y, bueno, salir a ganar de este partido. ¿Cuál es su cábala de ustedes? ¿Perdón? ¿Su cábala? Ganar, 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 ganar. Totalmente, está el jugador del equipo azul, el capitán del elenco del campeón de Ocayaco, el equipo de Mariategui, y un amigo, seguimos con esta emisión, seguimos con el cámara de zona tingalesa y cátedra deportiva. En este momento están jugando los equipos, se están llevando para cátedra deportiva, lo mejor es el deporte científico, María. Ahí vemos los dos equipos jugando en este gran recinto del estadio municipal de Ocayaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!